¡Sabroso! ¡Sabrosito! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Mala buena! ¡Ven a escuchar un alfa! ¡El maestro Federico Seguí! ¡Aprenden sus papas al alfa! ¡Que vamos a tener acá esta tarde en el marco musical! ¡En minuto en febril! ¡La segunda casa de la venezolana de México en Texas! ¡Vamos a darle un poquito de fuerza al alfa! ¡Al alfa! ¡Al alfa! ¿De dónde viene esta mesa? ¿De dónde viene esta mesa? ¡Muy a charla! ¡De Guayana! ¡De Guayana! ¡De Guayana! ¡De Guayana! ¡De Guayana! ¡Claro que sí! ¡La ciudadano caballero! ¿De dónde la visita por acá? Comaná, 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 sí señor El oriente, el oriente de nuestro hermoso país Venezuela ¿De dónde la visita por acá? Sí señor, la tierra de Santa Ana y la tierra de los Perú Bueno, así comienza, así comienza Quiero contar para ti ¿De dónde la visita por acá? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez en la cajuta sin fronteira chica ¡Uuuh! ¡Rosa! ¡Rap, rap, rap, rap! ¡Y ahí va la barra! ¡Uuuh! ¡Rosa! 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 ¿Rosa! ¡Rosa! 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 ¡Gracias!